Morena, el movimiento de regeneración nacional de nuestra ciudad se mantiene como la primera fuerza política es decir, la ciudadanía nos otorgó nuevamente su confianza yo estoy obligado a encamizar este esfuerzo opositor en nuestra ciudad son las los integrantes del próximo camino municipal y vamos a supervisar, a vigilar, fiscalizar todas las decisiones del próximo gobierno municipal y reconoceremos lo que se haga bien pero también vamos a denunciar todo lo que atente contra el interés general de nuestra ciudad insisto en la tragedia que significa para el PRI, el PAN y el PRD esta coalición es decir, ni juntos van a poder ganar la próxima gubernatura en el Estado de México yo sé que ya están ahí en el PRI celebrando, festejando pues yo los llamaría digo, yo no doy instrucciones a nadie pero la mesura la coalición PRI-PAN-PRD gana en donde son oposición pierden en donde son gobierno que ese dato quede muy claro también y en términos absolutos está marcada la derrota del PRI y a un aliado con el PAN y el PRD está marcada la derrota para el año 2023 no perdió Morena en nuestra ciudad no perdió ganamos pero insisto, es esa suma aritmética lo que hoy les permite el acceso al poder público el PRI se alió con lo peor con los personajes más siniestros y corruptos de nuestra ciudad es una coalición abiertamente de intereses yo les deseo al señor Marco Antonio Rodríguez su Estado todo el éxito en su gestión pero sinceramente no soy ingenio y no tengo mucha no tengo las mejores expectativas para ese gobierno porque es un gobierno será un gobierno de compromisos de grupos por encima del interés general no 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 no